Es momento de hablar de salud, aquí en Noticias Caracol. Hoy la doctora nos habla sobre la hepatitis C, una enfermedad silenciosa y que por eso mismo puede llegar a ser muy grave. Doctora, buenos días. Así es Juan, muy buenos días para todos. Esta es una enfermedad que avanza sin causar síntomas y es por eso que en algunos casos suele descubrirse cuando no hay mucho por hacer. Les cuento que la hepatitis C causa una inflamación crónica del hígado que puede terminar en cirrosis. Es decir, una situación en la que el hígado deja de funcionar y que además aumenta el riesgo de desarrollar cáncer. Elizabeth nunca imaginó que tenía hepatitis C y menos que por una coincidencia se enteraría de su situación. Una vez doné sangre, me llegó un folleto de la Cruz Roja en ese entonces, hace cinco años, donde me decía que me agradecía por el haber donado sangre, pero que me recomendaban la visita al médico general para que me hiciera unos exámenes. Bueno, tanto misterio, todo fue muy rápido, cuando vio los exámenes dijo sí. Tiene el anticuerpo de la hepatitis C. Es que esta enfermedad por lo general es silenciosa y no produce ningún síntoma. Por fortuna, cuando Elizabeth lo supo, su enfermedad no estaba tan avanzada y con un tratamiento estricto se pudo curar. Pero esto ocurre solo en una de cada diez personas con el virus. Las otras nueve nunca se curan porque no se detectan a tiempo. Por eso, la recomendación es solicitar la prueba, en especial quienes tienen antecedentes de transfusiones. Es muy importante hacer el llamado a todas las personas que fueron transfundidas antes de 1992 o que eventualmente tuvieron algún procedimiento en el cual pudieron tener contacto con alguien que tuviera virus C. Es una muestra de sangre simplemente, el resultado sale en uno o dos días y son pruebas que están en el plano obligatorio de salud. ¿Por qué no hacerlo? Si tenemos la oportunidad, la tecnología, los conocimientos, eso nos daría mucha tranquilidad. Esta enfermedad se transmite por contacto con sangre u objetos cortopunzantes contaminados con el virus C. Así que con más razón visite a su médico si se han realizado procedimientos como tatuajes o pírselos. Se calcula que en Colombia puede haber unas 400 mil personas con esta enfermedad, pero solo una décima parte sabe que la tiene. Así que la insistencia para que se realicen los chequeos. Si han tenido procedimientos como los que se mencionaban de riesgo, tatuajes o pírselos sin medidas de seguridad adecuadas. O si usted recibió una transfusión de sangre antes del año 1992. A tiempo, la hepatitis C tiene tratamiento. Feliz día. Feliz día. Feliz día.